¿Cómo están turisteros? Muy, muy buenos. Buenas tardes. Bueno, en la plaza principal se está mostrando diferentes danzas autóctonas en esto que es una de las actividades que se va llevando a cabo acá en Carnavi en el aniversario número 29. Así que, fíjense, estamos observando en este momento la danza de los tujos. Están haciendo la demostración, inclusive ahí con su casita más y acaba de nacer, acaba de salir un tujo también de ahí y pues la gente, la gente se ha conducido en este lugar y pues muchos, muchos están viendo esta presentación. Es algo también nuevo, novedoso acá en Carnavi, así que disfrutando, estamos nosotros disfrutando. Y también por allá vamos a ver el grupo autóctono que está compartiéndonos la música, ahí está, el conjunto amenizando en lo que es la danza de los tujos. Vamos a acercarnos a lo que es la casita de los tujos, ahí está. ¡Gracias!